en berisur.p Bueno, tal como habíamos anunciado, recibimos a un politólogo especialista en desarrollo económico, Roland Torne. Señor Torne, muy buenas noches y bienvenido a RPP. Hola, Fernando, muchas gracias a ti y al equipo de RPP por la invitación. No, qué ocurrencia al revés. Creo que es la primera vez que tengo la suerte de entrevistarlo y esto naturalmente es fruto de un artículo que me ha llamado la atención publicado en el comercio de hoy, bajo el sabio título en gerundio de Encausando Prioridades. Dije que tengo que leer esto porque realmente estamos ante una necesidad mayúscula en el Perú, en vista de que cada uno sale con su prioridad, nadie escucha al otro, veamos qué nos dice un especialista sobre esto. Pero antes de eso quisiera conocer, comprender exactamente su especialidad, porque a usted se le presenta como un politólogo pero especializado en desarrollo económico. ¿Es un poco economista también usted o solamente politólogo? Mire, eso es una pregunta un poco compleja. Yo estudié ciencias políticas y relaciones internacionales como pregrado, pero la verdad que la ciencia política es bastante amplia. Entonces, llevé un poco de cursos de filosofía, un poco de cursos de economía, cursos de teoría política, pero lo que más me interesó fue la política económica y cómo hacer para que la política económica tenga un impacto real sobre el desarrollo de las personas, especialmente en regiones como el Perú, que son regiones que todavía están en desarrollo. Y eso me llevó a hacer una maestría en desarrollo económico, que era un poco más economía, digamos. Un poco más economía. Calculo que son más o menos esos años, ¿no? ¿O no? No, no. Yo empecé estudiando allá cuando estaba David Cameron, de primer ministro. Ah, salgo recién. Estuve todo el tiempo de Theresa May y me gradué justo cuando entró Boris Johnson. Terminé unos días después. Vaya, son años de grandes derrotados del partido conservador británico, ¿no? Cameron y Theresa May. Pero en fin, hay otro primer ministro ahora que todavía no ha sido derrotado, más bien todo lo contrario. Entonces, vamos al grano. Usted es una persona que observa las medidas que se toman para garantizar el desarrollo económico desde fuera y tiene que hacerse una idea clara de cuándo estamos haciendo políticas públicas equivocadas, que nos jalan hacia atrás y qué es lo indispensable. Por eso el título de su artículo, Encausando Prioridades. Y si usted tuviera que resumir una exhortación a aquellos que se preparan para gobernarnos dentro de pocos días, ¿cuáles son los errores principales que debemos evitar? Bueno, yo los separaría entre corto y mediano plazo. En el corto plazo yo creo que algo fundamental es dar calma. Dar calma y dar garantías de que se va a respetar, digamos, lo que ha estado funcionando bien en el Perú, ¿no? Y esto va tanto para el Congreso como para el próximo Ejecutivo. Yo creo que se tienen que dar garantías de que se va a respetar, por ejemplo, que no se va a intervenir el mercado cambiario, que se va a respetar la libertad de prensa, se va a respetar el libre mercado, se va a respetar, digamos, el esfuerzo que se ha hecho por insertar al Perú en cadenas de valor globales, nuestras exportaciones, la libertad de hacer empresas que hay en el Perú. Creo que eso nos ha llevado por un muy buen camino y creo que lo que falta hoy es tranquilidad, ¿no? Y eso es algo que le pediría a los políticos que van a empezar ahora en el post-28 julio, ¿no? Bueno, pero la falta de tranquilidad, o más bien, la generación de lo contrario, que es la inquietud, que es el miedo, el pánico, es consecuencia de una polarización exacerbada de nuestra sociedad y es consecuencia también de esta prolongación para saber quién gobernará y una vez que lo sepamos, que nos diga claramente qué planes va a aplicar, porque si ese señor Pedro Castillo está asociado con varios planes, no solo con uno, ¿no? Bueno, ese es el problema de Pedro Castillo, ¿no? Y lo arrastra de la primera vuelta. No sabemos muy bien cuál es su plan, cuáles son sus ideas, a quién quiere convocar para su equipo económico, para su equipo social, cuáles son sus prioridades, no lo sabemos, ¿no? Y ante esa incertidumbre, todo se paraliza y la toma de decisiones, tanto de inversionistas como de consumidores, se estanca, ¿no? Y eso le hace muchísimo daño, no solo a la economía, sino al desarrollo del Perú, ¿no? Pero ¿qué es lo que sabemos ya? Sabemos poco, pero algunas señales han dado. ¿Cuáles son las que usted retiene? Porque, de facto, sabemos que hay informes hechos por bancos, por agencias financieras, está mirando de cerca estas cosas, con más distancia que usted y que yo, y algunos datos les ha permitido orientarse y elaborar en general escenarios de riesgos moderados. Explíquenos, por favor, sobre qué bases. Sí, bueno, yo he visto análisis, bueno, en primer lugar, creo que es una buena señal, por lo menos por ahora, que el señor Castillo ha dicho que va a respetar la independencia del Banco Central, y es más, le ha pedido a Julio Velarde que se mantenga como presidente, creo que eso es una buena señal. Ahí, bajó el dólar, bajó el dólar ahí, no bien. Bueno, el dólar ha estado ahí y se ha estancado un poco ahora. Bajó ahí, luego comenzó a subir. Bajó, ya. Sí, pero mira, yo te diría que, como te decía al comienzo, ¿no? Es una mezcla entre corto y mediano plazo. Lo que yo le pediría también al próximo gobierno es que se enfoque, y como lo digo en el artículo en el Comercio de hoy, en los problemas reales del Perú, ¿no? Nos quedamos mucho en lo superficial, nos quedamos mucho en la anécdota política, y en verdad se hace poquísimo por trabajar en los problemas reales, como digo, del Perú, ¿no? Y yo doy dos ejemplos en el artículo. Uno es la informalidad, la enorme informalidad que tenemos en el Perú, 75% del empleo en el Perú es informal, y la segunda es el enorme déficit de gestión pública que también hay, ¿no? Que se ha visto muchísimo en la pandemia, ¿no? Y esos son solo dos ejemplos de los n problemas que tiene el Perú. ¿A qué llama usted déficit de gestión pública? Bueno, la incapacidad del gobierno, uno, de recoger las necesidades reales de las personas, yo creo que el sistema de plenamiento general del Estado es un poco ajeno a las realidades, digamos, que los que los peruanos tenemos de verdad. ¿Cuáles son esas realidades? ¿Cuáles son esas realidades a las que, según usted, el gobierno, da la espalda? Bueno, te doy un ejemplo, por ejemplo, durante la pandemia, que después se corrigió, pero al comienzo veíamos ejemplos a montones de que las concentraciones de aglomeración de gente eran en mercados, que la forma como la gente recibió bonos era un problema porque la gente no tenía cuentas de banco, habría que abrirles una cuenta en el Banco de la Nación, la gente se aglomeraba, como digo, los mercados, y eso propagaba más el virus. Entonces, en general, a lo que me refiero es que el Estado tiene que recoger data, analizar la data y compararla con la realidad de la vida de las personas. Y eso, y te doy otro ejemplo sobre un déficit de gestión pública, el tema de la ejecución de presupuestos, que esto se da más que nada en gobiernos regionales. Tenemos gobiernos que reciben un montón de presupuestos en Canon y realidades mineras, por ejemplo, y estas regiones son las más pobres del Perú. Es el caso de Apurímac, es el caso de Cajamarca, y no debería ser así. Entonces, el problema aquí no es que no exista presupuesto, es que el presupuesto no se está ejecutando bien o no se está priorizando bien. Y eso es un problema también enorme que tenemos, que hay que corregir. De acuerdo. ¿Cómo se corrige? ¿Quién lo corrige? Porque habla usted del gobierno, pero ¿qué autoridades concretas hay para que sucedan estas cosas que usted menciona sin que sean corregidas a tiempo? Bueno, en el gobierno de Toledo se hizo este esfuerzo por descentralizar el Estado, ¿no? Se crearon los gobiernos regionales, teníamos antes el SNIP, que era el programa, el, digamos, la estructura del Estado que se encargaba de ejecutar obras públicas en las regiones, pero esto, en mi opinión, no ha funcionado tan bien, ¿no? Yo creo que elementos como educación... Está hablando usted como un diplomático, no sé si será diplomático, no ha funcionado tan bien. Está sopesando estas palabras. ¿Ha funcionado pésimamente, o no? Ha funcionado pésimamente, totalmente de acuerdo. Nos estamos entendiendo un poco mejor. Permítame, ahora que nos entendemos mejor, ir a una breve pausa, señor Rolling Torne, y retomamos nuestra conversación sobre la base de habernos puesto de acuerdo sobre que la descentralización impulsada por el gobierno de Toledo ha funcionado pésimamente. Regresamos en breve, por favor. Estamos conversando con el politólogo especializado en desarrollo económico Rolling Torne, que nos ha comentado algunos alcances del artículo que ha publicado en el Comercio de hoy bajo el título de Encausando Prioridades. Ahora, hay una cosa que parece preocuparle a usted, particularmente del Perú, no sé si de los países latinoamericanos, que es la creencia, y es el epígrafe que hay en la versión digital de su artículo, la creencia de que leyes pueden modificar las cosas per se. Y esta creencia alcanza su punto extremo en la creencia de que una nueva constitución va a permitir cambiar nuestro país. ¿Por qué esto le parece a usted una falsa buena idea? Mira, yo creo, Fernando, que un proyecto de asamblea constituyente hoy es una pésima idea, pésima idea, por varias razones. La primera es que en un ambiente político de enorme inestabilidad, lo único que haría un proyecto constituyente es añadir más inestabilidad, ¿no? Fuera de la, digamos, discusión legal, porque eso también es bastante controversial, ¿no? Yo no soy constitucionalista, pero he escuchado a reputados constitucionalistas que dicen que una asamblea constituyente no se puede, ¿no? Porque generalmente los proyectos constituyentes nacen post, digamos, espacios donde no había orden constitucional. No fue el caso de la constitución del 93, fue el caso de la constitución del 79. Pero fuera de esa discusión legal, yo creo que son soluciones superficiales, como te digo, ¿no? Hay la creencia, por ejemplo, de que por poner un artículo en la constitución que diga que el Estado tiene que garantizar salud y educación, mágicamente lo va a hacer. Entonces, esto un poco que lo ato otra vez con lo que conversábamos, ¿no? Es imposible garantizar educación y salud pública de calidad sin una mejora en la gestión del Estado, en una mejor ejecución del presupuesto y en mejor recolección de data para tomar mejores decisiones. Y eso no lo garantiza una nueva constitución. Podemos embarcarnos en ese proyecto que nos va a tomar años, nos va a tomar desgaste político enorme, vamos a estar años paralizados en todo sentido, para al final regresar al mismo sitio donde estamos ahora, ¿no? Entonces, yo creo que es una pésima idea. Y el mismo sitio en que estamos ahora es, por ejemplo, ser una sociedad en la que más del 70% de los trabajadores no tienen derechos. ¿Quién ha hecho malas cosas para que estemos en esta situación sin que nadie haya podido mejorar? Cuéntenos ustedes, desde el punto de vista de su capacidad de análisis de políticas públicas, ¿qué se ha hecho, para retomar una palabra que ya se ha vuelto usual entre nosotros, de manera pésima? Bueno, tienes toda la razón, ¿no? El 75% del empleo en el Perú, de la PEA, es informal, ¿no? Y eso quiere decir que el impacto, por ejemplo, de una ley para subir el sueldo mínimo tiene cero impacto en ese 75%, ¿no? O cambios en la legislación laboral tiene cero impacto en ese 75%, ¿no? La recaudación tampoco afecta a ese 75%. Entonces, es tres cuartos de la economía del Perú que vive al margen del Estado, ¿no? Eso es, como digo, el 75% que no tiene acceso a los beneficios de la formalidad, que no puede pedir un crédito formal, un crédito que le puede permitir desarrollar un negocio, abrir una fábrica, abrir una bodega, etcétera, etcétera. Entonces, antes de embarcarnos en otros proyectos, como digo, un poco más superficiales, tenemos que atacar los problemas de fondo del Perú, ¿no? Y de la informalidad se desprenden muchísimos otros. Y creo que los políticos, como es un problema sumamente complejo, no se enfocan en eso. Bueno, hemos pasado revista a algunas políticas públicas mal hechas o no hechas. Díganos, por favor, alguna que haya sido bien hecha, porque de todas maneras, usted mismo destaca que han habido buenos resultados económicos durante las últimas décadas. Parte de eso, parte importante, es el esfuerzo de los trabajadores y de los empresarios. Pero el Estado ha diseñado políticas públicas eficaces en algunos casos. Cítenos algunas, por ejemplo. Sí, bueno, yo creo que desde las reformas, digamos, a fines de los noventas y durante el gobierno de Alejandro Toledo, poco a poco se fue armando un sistema económico que priorizaba la inversión, ¿no? Y la inversión, como digo en el artículo, es el motor de la economía. Sin inversión privada no hay desarrollo. No todo lo demás es secundario. Pero yo creo que se ha dejado un poco de lado esa tensión que tiene que haber a la inversión, ¿no? Yo creo que tenemos hoy en día un portafolio de proyectos sumamente interesantes. Por ejemplo, el proyecto del puerto de Chancay, tenemos el proyecto del tren Minero del Sur, tenemos el proyecto turístico del Valle de los Volcanes en Arequipe, etcétera, etcétera. Y creo que hay que darle atención a eso también, ¿no? Y es algo que el próximo gobierno tiene que atender, ¿no? Porque esos proyectos, si bien no son todo en la economía, son proyectos importantes que generan inversión. ¿Y qué le parece, cómo juzga usted esta práctica que se ha ido consolidando en el Perú de hacer inversiones bajo la modalidad de gobierno a gobierno? Es el caso particular que se viene de la carretera central. Así es. Que, en efecto, es un proyecto simbólica y materialmente impactante porque permitirá que los limeños y los costeños lleguen desde Lima, capital, hasta Huancayo, en dos horas. Bueno, yo creo que es muy positivo y es un ejemplo del déficit de gestión pública que comento, ¿no? Y es una especie de parche que ha funcionado muy bien, ¿no? Fue el caso, como dices, bueno, va a ser el caso de la carretera central, fue el caso de los panamericanos en el Perú y creo que es bastante positivo, ¿no? No solo de gobierno a gobierno, sino sistemas de APP, por ejemplo, horas por impuestos, estos mecanismos de colaboración entre el sector privado y el sector público, creo que son bastante buenos. Y el caso de la vacunación, señor Torre, ¿a qué atribuye usted que haya marchado bien? Hay que decir que teníamos buenos antecedentes. Hemos vacunado en el año 8 a un ritmo de 400 mil personas diarias y hemos erradicado algunas enfermedades infecciosas con gran capacidad vacunadora. No sé por qué somos buenos para hacer eso. Hay que decir que las vacunaciones del año 8 no eran a las temperaturas tan bajas que plantea problemas particulares y en algunos casos tampoco era con inyección, sino con gotas, lo que facilita, pero se llegó a 400 mil personas diarias en ese momento. Ahora estamos llegando a las 200 mil diarias. ¿A qué atribuye usted el éxito de la vacunación? Bueno, yo creo que la estrategia se cambió muchísimo entre el gobierno de Vizcarra y el gobierno de Presidente Zagasti, ¿no? Yo creo que el gobierno actual, un poco que fue aprendiendo sobre la marcha y afinando la estrategia, eso es algo muy bueno, compramos la vacuna correcta, creo, porque no nos ha pasado lo que está pasando en Chile, que han vacunado muy rápido a la población, pero con una vacuna que ha demostrado que no es óptima, ¿no? La Sinovac. La Pfizer. La Sinovac. Sí, que no tenemos acá, felizmente. Felizmente. Porque los efectos de la Sinovac no pueden ser atribuidos a la Sinovac, ¿no? Claro, acá compramos la Pfizer, que digamos es una de las vacunas que ha demostrado ser de mejor calidad en el mundo, ¿no? Eso, creo que la colaboración también, como digo, entre el sector privado y el sector público ha funcionado. Sé que el vacunacar que hay ahorita, me parece que en Magdalena, lo han implementado en colaboración con empresas privadas, y creo que eso ha funcionado muy bien también, en fin, hay... Y hay empresas mineras, y hay empresas mineras como Souser y como Antamina, que están garantizando la colaboración con 400.000 personas vacunadas en el caso de Souser, ¿no? Es una colaboración entre el sector privado y el público bastante excepcional en un país donde hay demasiadas fricciones y desconfianza, ¿no? Así es. Y algo interesante también, no solo la vacunación, sino el manejo de los contagios mejoró muchísimo, ¿no? Por ejemplo, esta idea que tuvo el gobierno del presidente Sagasti de generar zonas, o crear zonas de riesgo diferentes a nivel nacional, ¿no? Creo que empezaba en riesgo moderado y se iba hasta riesgo extremo, ¿no? Eso permitía que tengamos cuarentena focalizada, ¿no? En cambio, en el gobierno anterior, un poco que se hizo una cuarentena generalizada que demostró no funcionar muy bien, ¿no? En parte porque la estrategia era equivocada y en parte, como digo, también por la informalidad, ¿no? Porque hay un enorme grupo de peruanos que vive al margen del Estado y las decisiones que el Estado toma no les impactan. Claro que sí. Muchas gracias por su presencia en RPP, señor Rolling Thorne. Espero que nos podamos volver a ver para contar con las luces que usted nos da y con esta voluntad de encauzar las prioridades. Parece todo un programa de vida, ¿eh? Muchas gracias y muy buenas noches. Vamos a hacer una pausa. Igualmente. Gracias. Y hablaremos después con la señora Janice Seinfeld, que también tiene el mérito de observar con sobriedad y con rigor crítico lo que está pasando en las políticas públicas del Perú, lo cual es su especialidad. Vamos a hacer una pausa y retomamos las 5 de la 7 con Janice Seinfeld.